No tires las cáscaras de naranja. Ponlas en un frasco y añade un poco de vinagre. Vale en oro usarlas en casa. El secreto de las cáscaras de naranja y el vinagre. Las cáscaras de naranja son abundantes en aceites esenciales y propiedades cítricas. Se pueden reutilizar de una manera notablemente efectiva. Cuando se combinan con vinagre, se convierte en un limpiador natural. Juntos crean un potente agente de limpieza que no solo aborda la suciedad obstinada, sino que también deja un aroma agradable y fresco. Para prepararlo, se pueden colocar cáscaras de naranja en un frasco con vinagre blanco durante dos semanas. Después de ese tiempo, se cuela la mezcla y se utiliza como limpiador multiusos para la casa. Las propiedades desinfectantes del vinagre y el aroma cítrico de las cáscaras de naranja dejarán tu hogar fresco y limpio. También el ácido cítrico que se encuentra en las cáscaras de naranja es un buen agente para abrillantar y desinfectar diversas superficies de acero inoxidable. ¿Cómo las utilizamos? Muy fácil solo se corta la piel de naranja y frotamos con ella la parte interior sobre los fregaderos, grifos y otros elementos de este material. Quedarán muy limpios y brillantes. Si te gustó nuestro video, comparte en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Gracias por su visita, déjanos tus comentarios, son valiosos para nosotros. Bendiciones para todos.